Si tú me miras Si tú me miras Sé que yo voy a estar bien Si tú me miras, niña Si tú me miras Sé que yo voy a crecer Y encontraré la luz De la vida En el amanecer De tus pupilas Y haremos la felicidad Abre tu voz al viento Y déjala volar No apagues esa luz Que te regala vida Y vos al pensamiento Mírame con los ojos de adentro Y así encontrarás Lo que buscas en mí Y haré de tu sonrisa Mi alegría De tus palabras Mis consejos Tus ojos son el reflejo De mi alma De mi alma De mi alma De mi alma No apagues esa luz Que te regala vida Que te regala vida Y vos al pensamiento Mírame con los ojos de adentro Y así encontrarás Lo que buscas en mí Que te regala vida De mi alma Mírame con los ojos de adentro De mi alma